Buenos días, soy Cristina González, se presenta Maracanamostos, guardia 36, que es una de las que coló en carnet. Un disco de 15 kilos, de 10 kilos, de 10, digo 10 kilos, 1.5 kilos y barra de 15 kilogramos. 24 pulgadas, kilométro 0. 3, salís. Tranquilo, yo no sé nada de eso, la calle mía es el control de acceso, tirado para atrás en la canción, se ve desde el expreso. No me estorbo, tus temas me aburren como los polvos, tus ritmos en mi estudio estuvieran muriendo polvo, no me miento. Yo tengo un ángel en el hombro izquierdo, me dicen que estoy cansado de protegerte, dame un sueldo de bebido. Camón, ya te he saltado de tal suspiro, yo que tú termino el disco, hago un conciente y me retiro. ¿Qué pasó? Se te quedó sin gasolina, girl. Dice que vende franco y anda a quien charla en las cosas. Yo, Jaime, francame el estudio bajo llave. Yo pase y grabado hasta que el aire se me acabe. Yo, Jaime, you know me, man. I'm already a champion, boy. It's just business. It's the rock Kuala, Inc, baby. Like us for the land. We can try and set up my husband. All the time I do is come to be with the constituents. All the time I do is come to be with... En equipa Todo lo que sube En equipa Todo lo que sube En equipa En equipa Oh El rock duele a Inc El príncipe El mueca El celebra ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bloquealos, bloquealos, bloquealos. ¡Vamos, vamos, vamos! Activa los hombros, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!